Llevo tanto recorrido y hay tanto por recorrer Muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue Aprendí de las derrotas a nunca bajar los brazos Madurando a cada paso Y ahí va, mejor, el camino está bueno De frente al sol, mi sombra atrás Sé muy bien dónde voy, sé de dónde vengo Disfruto del juego Soy auto ganar Juntos hoy somos más fuertes Y confío en el destino En mi tierra, en mi gente En el camino elegido A veces ando como quiero Y otras tantas como puedo Pero voy libre y entero Y ahí va, mejor, el camino está bueno De frente al sol, mi sombra atrás Sé muy bien dónde voy, sé de dónde vengo Disfruto del juego Soñando ganar Ahí va, ahí va, mejor, de frente al sol, mi sombra atrás Yo sé Yo sé Yo sé A dónde voy, disfruto del juego Y ahí va, mejor, el camino está bueno De frente al sol, mi sombra atrás Sé muy bien dónde voy, sé de dónde vengo Disfruto del juego Soñando ganaré